Varias personas detenidas tras ocuparse las drogas y motocicletas incautadas por falta de documentación es el resultado de varios operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en diferentes puntos de esta ciudad. Xiomara Arias, la la señorita de Comando Noreste, ofrece los detalles. También tenemos que fueron retenidas 22 motocicletas por falta de documento y un arma de fabricación casera a dos personas que hasta el momento sin identificar estos quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida dándole seguimiento a una patrulla en el sector Espínola y estos lograron escapar dejando tirado en el pavimento la referida arma de fabricación casera. Por otro orden les informamos que miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en la sesión el cruce a los lanos del municipio de Castillo, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad del pulpo, donde allí resultó detenido Reinaldo Frías de 22 años este reside en el sector El Calmen del municipio de Castillo por el hecho de ocuparse 14 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 18.9 gramos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.